Sigan con gran devoción a quien Dios ha de agradar, a María del Socorro, según la estrella del mar. En Barcelona nació, y bañada en clara luz, para su esposo Jesús, que en la muerte le asentó, bendito Dios quien la dio. Vamos todos a alabar, a María del Socorro, según la estrella del mar. Sobre las aguas llovidas, envidia causa la tierra. Santo Espíritu se encierra, en mujer tan elevada. Oh, qué bienaventurada, la que invita sin amar. A María del Socorro, según la estrella del mar. Adiós. 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 Adiós.